Primero el cubo le voy a dar el cubo, primero le voy a dar el cubo, pero quédense en su fila, quédense en su fila. Ahora voy a caos. ¿Qué es eso, Fili? Un ojo. Ahora les doy a mi cabello. Vayan allá, hagan filita. El cubo le va a dar el cubo y la vaga. Y al segundo, Garbo. ¿Qué es eso? El cubo le va a dar el cubo. El cubo le va a dar el cubo. Un ojo. Abuelo. ¿Qué es eso? Amigo. El cubo le va a dar el cubo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Fili? Ah, carajo. Espera, espera que alcance a todos. Primero los varones. Espera a la nena un ratito. Acá se vea la puerta. Para acá. Ahora sí, Jacks. ¿Qué? Sí, Jacks. Ya tiene su juguete. Ahora sí, aparte, aparte. No, 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 no. No, 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 no. Foto, foto. Pero espera que hagan filo.